Yo soy la planta carnívora entera asesina Vengo por la esquina y nunca te pago el IVA Prega en la esquina y te asesino con mi rima ¿Qué te pasa? No me mires la teta Te piso tablasto con mi maceta Afila tu pulsón, tu nombre enterebor La planta carnívora sale del callejón Y te daré el mazo ni que taracón Mi máquina atentada te infectará Mis dientes de vidal ya no son normal Ya no verás, te tolerás, te comeré Y te canto tu pena en tu red conal Tanta bochino, coca, cal, rexena Si tanto te voy a llorarte No decís que voy a consolarte Ándate, no quiero con ser tu madre Que te voy a ir por ti usarte